La tengo a mi bella, ay la verdad no te quiero, ay la verdad no te quiero Esas manos arriba, cantando, son la mujer más feliz La tengo a mi bella, ay la verdad no te quiero, ay la verdad no te quiero Soy la mujer más feliz, porque la tengo a mi bella, ay la verdad no te quiero, ay la verdad no te quiero Esas manos arriba, cantando, son la mujer más feliz La tengo a mi bella, ay la verdad no te quiero, ay la verdad no te quiero No me entero, más fuerte arriba soy la mujer más feliz La tengo a mi bella, ay la verdad no te quiero, ay la verdad no te quiero Tú siempre serás mi bella, soy la mujer más feliz La tengo a mi bella, ay la verdad no te quiero, ay la verdad no te quiero No te quiero, ay la verdad no te quiero, ay la verdad no te quiero Con mi Laura, con mi Laura no te atrevas, ay porque yo llevo un cochillo Pal valiente que se atreva con ella, ay no te metas con mi Laura Ay la verdad no te quiero, ay la verdad no te quiero, ay la verdad no te quiero, ay la verdad no te quiero